Marcos 11, del 27 al 33. La autoridad. Y lo primero es, volvió a Jerusalén. Después de tomar determinaciones en tu vida, volvé a lo sagrado. No descuides tu momento de oración y aquello que te da paz. Seguramente que te tocan situaciones de conflictos, de choques, porque todo lo que implica relación social o trabajar con otras personas, siempre, pero siempre, se generan conflictos o asperezas. Por eso, nunca dejes la oración y el tomar tu espacio a lo sagrado. Obvio que cuesta, pero debes volver. Te confieso que a mí me fortalece mucho las mañanas, tempranito, tempranito, porque es mi momento de oración, de silencio, me da pilas para enfrentar el día, y especialmente esos días que yo sé que me van a tocar chocarme con gente conflictiva. Hay gente por todo lado conflictiva. Por eso, busca tu paz en esos momentos de oración. Y hacete lugar en el día para ello. Y hay un segundo punto. Se acercaron. Siempre habrá gente que te cuestionará y hasta pondrá en duda tu modo de actuar, tu modo de ser. Por eso, no te acomplejes. Cuando tus cercanos estén buscando destruirte, cuestionarte o atosigarte, vos recuerda quién sos y el objetivo de tu vida. No dejes de seguir construyendo vida en los que te rodean, por unos cuantos que tienen cara de muertos, que buscan atormentarte. Vos seguí con prudencia y seguí con coraje. Por último, autoridad. La autoridad se lo gana, no por el cargo que tenés o función social que ejerzas, sino por tu estilo de vida y tu amor a Dios. Podrás tener muchos títulos colgados en la pared, pero si realmente no vivís la vida con coherencia y convicción, entonces tu vida está colgada, pero no vivida. Nadie es más que nadie, pero la soberbia de un cargo sí te puede hacerlo creer. Pero alguien puede ser mejor que alguien cuando comprendes que estás llamado a aportar la vida de alguien desde tu saber y de tu comprender. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos, porque algo bueno está por venir. Y no te olvides que hoy y mañana colecta anual de Cáritas aquí en Tucumán. Así que aporta, ya sea de tu comida, mercadería, ropa o dinero, en tu parroquia cercana o en el colegio católico cercano. Ánimo, que podemos seguir ayudando a mucha gente. Que Dios te bendiga.